Señores, yo hice aquí todo un review y la cámara no estaba grabando. Voy a tener que empezar de nuevo. Hola, hola, señores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Sí, ando con el mismo maquillaje del video anterior, pero bueno, lo quise aprovechar, así que ando medio arregladita, así para hacerles este review de Chi-In. Hice una compra hace algunos días y la verdad es que me llegó la semana pasada el paquete, pero no había tenido tiempo de hacer la reseña y dije, tengo que hacerla porque quiero ponerme las cosas, quiero utilizar todo y no quiero utilizarlo antes de hacer la reseña, entonces aquí estamos con la reseña. Vamos a empezar con accesorios, ya que era lo último en realidad, pero la cámara no estaba grabando, así que empecemos. Pedí este cinturón, que la verdad la calidad no me gustó mucho, porque siento que este cinturón se va a volver nada en dos días. En dos días yo siento que esto ya va a estar feíto, pero me gustó el cinturón. Me gustó el diseño, me gustó, pero es que la calidad de verdad que no me gustó. Pero bueno, por el precio, ¿qué se puede decir? También pedí este en color blanco porque a veces me gusta llevar mucho zapato deportivo o tengo unos zapatos blancos, entonces a lo mejor para combinar, no sé, se me antojó pedir esto blanco. La verdad que no sé cómo lo voy a combinar, pero bueno, ahí lo pedí. Espero que lo pueda combinar súper bien. Pero creo que con unos vaqueros va a ir súper bien. Luego pedí este cinturón. Miren qué bello. Este cinturón me gustó muchísimo. Esto es una banda elástica. Esta banda elástica no maltrata mucho. De hecho, cuando me lo estaba poniendo, me daba miedo de que me apretara mucho el estómago y no, no me lo estaba apretando, de verdad que no. Me sentí súper cómoda con este cinturón. Luego pedí calcetines. Estos los pedí. Ah, vienen en una sola talla. Vienen... Creo que seis pares. Pedí negras y pedí blancas. Y miren, traen aquí un diseñito. Viene un delfín, viene como un gallo, como un perrito. Hay otro de delfín, se repite. Y esto es un elefante. Ah, no, esto es un tiburón. Esto es un tiburón. Son delgaditas, mentira. Pero bueno, a ver qué tal. Porque yo es que rompo las medias. Los calcetines. No sé cómo le dirán ustedes. Comenten aquí abajo, me dicen cómo le dicen ustedes en su país. En Venezuela le decimos medias. También pedí en color blanco. Y vienen con diseñitos así como... Como de plantas. Ay, no sé. Dice palas. O esto es como una... No sé qué es. Como una pluma. De verdad, es que súper bien. Estas vienen de una talla. O sea, one size. Talla única. Vamos con la ropa. A repetir esto otra vez. Tenemos por aquí esta blusita que de verdad me encantó muchísimo porque es de lentejuelas. Es de tiritas. Y tiene aquí para ajustar. Lo que más me gustó, aparte de las lentejuelas, es que se puede ajustar y queda como abombachadita. Como rellenita. O sea, me gusta como queda, no queda así totalmente plana. Entonces me gustó muchísimo. Esta la pedí en talla S porque tiene aquí para ajustar. Mi problema normalmente con este tipo de blusas es que si las pido talla S y vienen sin esto, sino que vienen completas, luego no las puedo ajustar. Y como yo tengo un poquito de ancha la espalda, los brazos, entonces siempre me molesta aquí. Nada más aquí. Porque de aquí no, me molesta es de aquí arriba. Entonces, por eso la pedí en talla S y me quedó súper bien. Luego tenemos esta que es mi blusa favorita. Ay, me rica la cara. Esta es mi blusa favorita. Me encantó porque es como medio elegante. No sé, así como para una ocasión especial o de pronto. Bueno, incluso para salir normal. Pero me gusta. Es así como medio elegantosa. Súper, súper bonita. Es fresquita, con el cinturón se ve espectacular. Viene con unos detallitos aquí como doraditos. Tiene como animal print. Tiene de todo. Tiene animal print, no me había dado cuenta. Aquí, unos trocitos. Y yo diciendo, no, esta vez no voy a comprar animal print. No voy a comprar. Pero es inevitable. Lo siento, me gusta muchísimo. ¿Qué puedo hacer? Esta la pedí en talla... A ver, ¿esto qué talla es? Yo creo que esto viene en talla única. No veo la talla por ningún lado. Ah, aquí. One size. Esto viene talla única. Luego tenemos esta. Tenemos esta. Animal print. Esta me quedó un poquito grande. Esta la pedí en talla M sin querer. De verdad le iba a pedir talla S. Cuando me di cuenta, ya era muy tarde. Ya la había pedido talla M. Y me quedó ancha. O sea, lo que les decía. Mientras que traiga esto de aquí, sin problema yo la puedo ajustar. ¿Ok? Sin ningún problema. Si lo hubiese pedido S, me hubiese quedado perfecta. Porque esto lo puedo ajustar para abajo, para arriba. Pero esta la pedí en talla M y me quedó grande. Pero bueno, si me la pongo por dentro, a lo mejor yo creo que me va a funcionar. Además que estoy pensando en perder peso. Espero que me vaya bien. Sí, sí. Espero perder peso. Me va a quedar demasiado grande. Pero bueno. Primero esperemos a ver si pierdo peso. Luego está esta. Este también la vi en mangas largas. Este de aquí, este top. Pero no lo quise pedir porque aquí ya está haciendo calor. O sea, aquí el invierno dura un mes, dos meses. O sea, aquí no dura nada el invierno. Entonces la pedí manga corta y yo estaba rezando. Y yo decía, por favor, que me llegue. Que me llegue livianita. Que no me llegue gruesa. Porque si no, que la voy a perder. Porque con el calor que hace aquí. Pero miren la tela delgadita. Es medio transparente. O sea, no transparenta. Pero se ve lo delgadita que es. Y me gustó muchísimo. Esta la pedí en talla M. La hubiese pedido en talla S. Y me hubiese quedado mucho mejor. Como más ajustada. Pero no me molesta como me quedó. De verdad me gusta muchísimo como me quedó. Pero si la hubiese pedido en talla S. Perfectamente me hubiese quedado bien. Así que es como que estira. Es ajustable. Se ajusta a tu cuerpo. Es el concepto. Pues la definición. Se ajusta a tu cuerpo. Tenemos esta de aquí que me encantó. Miren ese color. Miren esto. Como brilla. Está súper lindo. Esta la pedí en talla S. Este tipo de blusas a mí me gustan muchísimo. Por el cuello. Me gusta primero el cuello. Y luego el acabado abajo. Como cae. Esto me gusta muchísimo. Perdón porque se puede llegar tanto con zapato deportivo como con zapato de tacón. Y se ve súper bonito. Se ve súper súper bonito. El miedo que me da con esta tela. Es que se empiece a deshilachar. Porque siento que de esas que me dio se te va por ahí. Lo aruñas un poquito y ya pum. Se levantó. Espero que no porque me gustó muchísimo. Tenemos esta que como ven tiene el mismo corte de cuello. Esta la pedí en talla M también. Pero esta intencionalmente la pedí grande para que me quedara ancha. Porque no me gusta. Este tipo la quería para ponérmela por dentro del pantalón. Pero que me quedara así anchita. Para que es. No sé. No sé cómo explicarle. Pero es para la forma que da. Y me gustó mucho. Este tipo de tela es parecido al lino. Pero esto no es lino. Por supuesto. Pero es muy parecida. Es bastante fresquita. Y me encantó el color. El color está perfecto. Perfecto. Se puede usar. Yo la pienso usar más como tipo deportivo. Aunque también se puede usar medio formalito. Sí. Se puede buscar la manera. Seguro. Luego tenemos esta. A ver. Luego tenemos esta de aquí. Lo mismo. Este satín. Me da miedo que se me dañe. Porque me encantó esta blusa. Me encantó la horma. Me encantó cómo va aquí. El diseño de esta parte de aquí. Me gustó muchísimo el color. De verdad. Esta la pedí en talla M también. Para que me quedara anchita. Y se viese como más bonita. Porque es que yo no. Yo siento que las cosas como más pegadas. Se le ven bonitas a las personas que son bastante delgadas. Y yo no soy tan delgada. Y mis brazos son anchos. Y aparte yo tengo poco pecho. Entonces me gusta que se me vean un poquito más anchas. Porque es como que no tengo tanto contraste entre las caderas con el pecho. Tengo caderas y poco pecho. Entonces no me gusta que se me vean mucho esa desconfiguración. Entonces por eso la pido así anchita. Y me encantó. Bellísima. Esta blusa la pedí en talla S. Y no me acuerdo en qué momento pedí yo esta blusa. Sinceramente yo no me acuerdo. Pero la voy a dejar. No voy a cambiarla. Porque me gustó la blusita. Así como para salir por ahí rapidito. La tela es bastante delgadita. Es fresquita. Entonces sí, la voy a dejar. Y si pierdo peso, pues me va a quedar mucho mejor. Yo estoy aquí. O sea, yo ya lo tengo mentalizado. Por eso me lo estoy creyendo. Voy a perder peso. Y luego también tenemos esta de satín. Esta me encantó. Esta blusa de verdad que me encantó. Este satín es un poquito más grueso que los anteriores. Pero no es tan caluroso. Yo siento que no sería tan... Bueno, habría que probarlo con calor. Pero yo creo que no va a ser tan caluroso. Me gusta mucho el diseño. Para ponerlo por dentro se ve espectacular. Por dentro de la falda, el pantalón, el short, lo que sea que llevemos. Esto se ve súper lindo. Se ve formalito. Y de verdad que me gusta muchísimo. No sé para verano porque como que negro en verano. Ahí vemos. Luego tengo esta gorra. Esta gorra me gustó mucho. Pero tiene un problema. Que no sé si por eso la vaya a usar o no. Vamos a ver. Que aquí se arruga un poquito. No sé si lo logran ver. Pero como que se arruga un poquito. Y ya luego... Estoy como brillante. Ya. Y luego... Pues no me gusta. No es como las borras que normalmente en la parte de aquí por detrás traen como un doble faz. Como... Doble faz. Esto no es como la mayoría de las borras que por aquí por detrás traen como un soporte para que la gorra se quede firme y no se doble esta parte de aquí. Pero bueno... Me gustó mucho. A lo mejor si la usé. Yo creo que sí la voy a usar. No veo el por qué. Y luego pedí este gorrito. Miren. Este gorro lo pedí. Porque dije... Tengo que atreverme. Algo diferente. No sé. Y ahora ando en la onda de que ando deportivo casi todo el tiempo. Entonces me gusta llevar mis jeans con sneakers y camisetas blancas. Y con esto creo que se ve súper bonito. El día que me lo ponga en la calle se los voy a enseñar por Instagram. Síganme por Instagram para que lo vayan a ver. Estén pendientes. Porque de verdad me gustó muchísimo. Y venía súper arrugado. Pero entonces lo que yo hice fue... Que lo planché con el steamer para quitarle las arrugas y no se viera deformado. Y miren. Quedó perfecto. Y bueno. Todavía me faltan cosas. Ya casi no falta nada. Pero bueno. Pedí estos zapatos en talla 40. Yo siempre en SHEIN pido una talla más. Yo soy 39. Y siempre pido una talla más. Si ven. A mí aquí el pie me queda por aquí. Y normalmente... Normalmente. La modelo en SHEIN. El pie también le llega por aquí. Es decir. Que eso es normal. Esto de aquí es plástico. Pero es un plástico que es flexible. No es este tipo de plástico que es súper súper firme. Y luego para mover el pie te duele o te hace daño. Este siento que no va a hacer daño. Porque es flexible. Entonces eso me gustó muchísimo. Y bueno. El amarre de aquí. En la imagen. Si lo estarán viendo. O si lo vieron. Me las amarré mal. Debería haber amarrado así. Y me lo puse al revés. Me lo puse de acá para acá. Y son bastante cómodos para caminar. Caminé aquí en la casa y súper bien. Y ya vamos a terminar con lo que son unos accesorios que compré. Compré. Esto es un protector para un Apple Watch. No lo voy a sacar de aquí. Porque ya compré dos de hecho. Ya le puse uno. Aquí está. Aquí está. Ya se lo coloqué a este Apple Watch. Este no. Este tiene otro protector que le compré. Pero este como lo llevaba para el gimnasio. Pues le puse este protector. Entonces para que no se me rayara en el gimnasio. Y me pareció súper bien. Se ha acomodado súper bien. Y el tacto está súper súper bien. Luego pedí esto de aquí. Que es un screen protector para el teléfono. Pero este lo pedí con doble cara. Lo pedí para la cámara. Para la parte de atrás del teléfono. Y para la parte del frente. Entonces aquí viene. Yo siempre pido mis protectores por chin para el teléfono. Entonces este lo quise comprar. Porque es que ya mi teléfono. Miren. O sea. No sé dónde está mi teléfono. Pero bueno. El forro está feo. Ya siempre se me pone oscuro. Siempre se pone feo. Entonces yo dije. Ay no quiero quitarle el forro. Y ponerle este vidrio. A ver qué tal. A lo mejor me vaya bien con este vidrio. Luego pedí. No sé si ustedes saben. Pero yo hago uñas. Entonces pedí estos stickers. Que en realidad. Mírenlos. A ver. Es que la luz no deja ver. Aquí. Pedí estos stickers. Y estos. Aquí vienen. ¿Cuántos? Aquí vienen como seis laminitas. Son puras maripositas. Y estos son como unos diseñitos. Ahí no tienen nada que ver. O sea. No tienen nada. Son los manchitas. Es puntitos. Entonces las quería probar. Nunca he trabajado las uñas con stickers. Y esta va a ser la primera vez. Así que lo voy a probar. Cuando lo prueben. Se los dejo por Instagram. ¿Sí? Tienen que ir a Instagram. Y seguirme para que vean. Luego también pedí. Esto que es para. Poner los colores de los esmaltes. Tengo bastantes esmaltes. Y los tenía como estos. Tenía unos de una talla. Y otros de otra talla. Entonces los quiero tener todos de la misma talla. Y por ejemplo. Aquí ya probé unos. Ayer. Y miren. Aquí. Así. Para poner los colores de los esmaltes. Compré dos. Y también compré esto. Que es. No abre. Esto es como una momita. Es como un lápiz para el teléfono. ¿Por qué lo compré? Porque. Yo a veces cuando estoy editando fotos. Por ejemplo. Que quiero quitar. Que sí. Un puntito nada más. Porque yo mis fotos no las edito demasiado. Porque no me gusta que se vean tan falsas. A mí me gusta que se vean más realistas. Entonces puse un puntito. Perdón. Cuando necesito poner que sí. Un puntito. Una marquita. Una cosita tonta. Con el dedo se me hace difícil. Entonces. Por eso compré esto. Porque con esto va a ser más preciso. Y por aquí viene un lapicero. Sí. Miren. Viene un boli. Pero lo voy a dejar ahí. Porque. No. No creo que lo vaya a usar. Pues. Señores. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta reseña. Cualquier cosa. Aquí abajo les voy a dejar. Los links de cada cosa. Por si lo quieren ir a comprar en chin. A mi chin no me está pagando por hacer este video. Yo lo hago porque me gusta. Porque me gusta enseñarles lo que yo compro. Y a lo mejor. No sé. Se pueden como asesorar. Yo por ejemplo. No soy la mejor en moda. Pero sí me gusta ver videos para guiarme un poco. Entonces no ando tan tan por ahí. Que no sé qué ponerme. No sé qué comprar. Y bueno. Espero que les haya gustado todo lo que les enseñé. Y nos vemos en un próximo video. Bye.